Ah, mañana juega SKT, ¿no? A las 7 de la mañana, mañana. ¿Y ustedes creen que realmente gane? Yo creo que va a ganar Damwon por paliza. Sí, por paliza. Bueno, pues aprovecho para decir esto a la gente que nos está viendo que este video está patrocinado por Rivally. Ya se vienen las semifinales y las finales de la Worlds, así que si quieres apostar por tu equipo favorito, lo único que tienes que hacer es usar mi código, el Kevo100, para tener un depósito enorme que puedes usar en tus apuestas. Ve al link que te dejo en la descripción para que vayas, inicie sesión. Y encima, si apuestas, estás participando por una PC Gamer. Haz lo que te digo, apuesta por tu equipo favorito y empieza a ganar mucho dinero ahora mismo. Vamos a hablar acerca de Manute. Pues nada, llegamos temprano y todo. Estábamos ahí en la playa y pues nada, que compro lo de los boletos. O sea, yo organicé el viaje. Mira, vamos a ir a un catamarán, vamos a hacer esto, 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 para que conozcas Isla Mujeres. Porque si vas a Cancún, tienes que conocer Isla Mujeres. Cuando llegue a casa, le van a preguntar, wey, ¿fuiste a Cancún? Sí. ¿Y conociste Isla Mujeres? No. Entonces no fuiste a Cancún. Llego ahí con Manute. Llegamos ahí todo, todo nice, todo fine. Llego yo al catamarán, llego yo primero. Y de repente me dice por WhatsApp Manute, ya estoy aquí. ¿Nervioso? Estaba nervioso. Lo que le sigue. Y yo estaba con una idea así de que, wey, ¿qué tan alto será? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tan grande? Aquí nos estábamos yendo, shalá, shalá, llegamos a Cancún. Ahí estoy yo, me reciben mamá y papá. ¿Te acuerdas? Ahí me reciben mamá y papá. Hace mucho que no los veía y todo. Cuando lo vi, o sea, ahí es cuando dije, ah, yo lo vi. Grey K lo vio primero y me dice, está allá. Y yo, ¿dónde? ¿Dónde? Estaba yo buscando. Y lo veo. Un vato, o sea, parecía un Enderman. Parecía un Enderman ese, wey, pero robusto. Y lo veo desde lejos y mira, ahí está. Así, y aquí está Manute. Cuando me acerqué, lo primero que pensé, dije, hola, verga, qué alto estoy. Y dije, ah, sí, eso fue lo primero que pensé, verga, estoy bien alto. Porque cuando le abracé, Manute me llegaba como por acá, como por acá. Yo creí que iba a estar más alto. Es que vean esto, vean esto. Aquí está mi cabeza y aquí está la cabeza de Manute. De lejos se ve un monstruo, o sea, un vato enorme que de un putazo te lleva a España. Hubieron momentos incómodos. Sí, hubieron momentos incómodos. Estábamos así en silencio. Y yo así de, wey, ¿qué le digo? ¿Sabes? O sea, yo estaba ahí a un lado y Manute ahí. Yo estaba así de que así, ¿no? Así de que, ¿qué le digo? Y de repente se empezó a sueltar la conversación. Y empezamos a hablar. Y de ahí, fuá. Pues, Manute y yo empezamos a hablar acerca del trabajo, acerca de nuestras metas, acerca de cómo nos vemos con Hijo de Legends en cinco años. O sea, las pláticas con Manute eran profundas, eran muy bonitas, pláticas maduras, pláticas que con cualquier tarugo nunca iba a poder atener. O sea, eran pláticas. Y una que otra cosa, una platicadita y troll. De una vez les digo, Manute es una persona ya grande, es una persona seria, reservada. Hay cosas con las que puedes jugar con él y hay cosas con las que no puedes jugar con él. Y está bien, pero es una persona que se deja querer, wey. Es un amor de persona, es un amor de persona. Cuando me refiero a que Manute es una persona reservada y tranquila, es que llegó un momento en donde empezaron en Catamarán a poner reggaetón y todo. Y yo estaba así de que, y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti. Y yo estaba así con mi bebida. Así estaba. Y Manute a un lado, así. Y estaba. Y Manute así. Así estaba. Ahí. Ahí. Ahí estaba cantando todo, de ahí tomando. Y Manute así, modo serio. Nos metimos a snorkear y todo. Esta fue la mejor parte. Hacía mucho calor. Nos metimos el agua así fresca, rica. Manute en esta parte estaba. O sea, pasó de ser. Es que se me hizo muy chistoso. Porque pasó de ser una persona seria a un niño. Viendo los pececitos ahí. Y el guía, el guía, no se separen. Dice el guía, no se separen. Véngase para acá, que no sé qué. Y el pinche Manute del otro lado. Digo, Manute, ven, pendejo. Así le decía, vente, cabrón. Que es para acá. Y Manute no hacía caso. Estaba ahí en el mar. Así flotando. Viendo los peces y grabando con su GoPro. Ahí estábamos. Regresamos al catamarán. Y de ahí empezamos a pasear. Aquí, en esta parte. En esta parte es la mujeres. Había una tienda. Es esta de acá. Se me hizo muy raro. Porque veníamos en grupo. Nos metimos a snorkear. Salimos llenos de agua empapados. 30 minutos después. Dijo el guía. Vamos al punto de reunión. El punto de reunión era esta tienda. Llena de aire acondicionado. Joyas. A ver, yo entiendo la estrategia de la gente. En donde mandan un grupo de turistas. A tentarlos. Y a venderles cositas bonitas. Y todo. Está bien. Pero se me hizo súper raro. Que venimos todos húmedos del agua. Y nos metan en un lugar con aire acondicionado. Todo fancy. Así padrísimo. Apenas entramos. Y dice el guía. Todo lo de esta tienda. Dice. Tiene el 50% de descuento. Solo para ustedes. Y una parte mía dijo. Puta, qué ofertón. Así. Y la otra parte dijo. Qué boqué pendejo. Y yo andaba ahí viendo. Ay, qué me compro, qué me compro. No compramos nada. Lo que sí compramos. Fueron tequilas. Y crema de tequila. Fue el tequila más rico que probé en mi vida. Y le dije a Manute. Manute, prueba esto. Prueba aquello. Prueba esto. Yo estaba bien loco. Y Manute así de que. No, qué bo, no. No, qué bo, no. Es que me pongo muy loco. Me decía. Qué bo, me pongo loco. No me des nada. Porque me pongo loco. Y yo decía. Ah, chingada madre. Y yo. Tomando, tomando, tomando. Y agarré la crema de tequila. Y agarré el tequila. Y vámonos. Al día siguiente que terminamos esto. Me dice Manute. Qué bo. No creo poder ir a Xcared. Estoy bien quemado. Estoy bien rosadito. Y estoy bien cansado. Es que son tours muy cansados. Porque el plan. Era ir a Xcared con Manute. Y me dijo. No, no se va a poder. Que no sé qué. Y pues nada. Al final. Manute se compró una crema. Que se lo pasaba fresquita. Y con eso quedó. Esto fue el segundo día con Manute. La reunión con subs estuvo muy loco. Y ahorita les voy a decir por qué. Para empezar. Yo ya había tenido una reunión con suscriptores. Ya lo he dicho mucho. Lo voy a repetir para la gente que no se enteró. Yo vivía en Cancún. Y en ese tiempo yo tenía cerca de 50.000 suscriptores. En ese tiempo hice una reunión. Aprovechando que venía Steve. Hicimos una reunión de subs. Y llegaron cerca de 30 personas. Llegaron cerca de 30 personas. Pues nada. La pasamos muy chido. Todo bonito. Fotitos. Nos fuimos a un bar. A un karaoke a cantar. Estuvo padrísimo. Y de repente años después. Me hice Manute. Porque yo no fui el de la idea. Me dijo Manute. ¿Qué hago? Hay que hacer una reunión de subs. Y yo me quedé así. ¿Una reunión de subs? Pues estaría bien. Yo en un inicio. Yo estaba un poco inseguro. Estaba inseguro. Uy. Es que no se. Porque yo estaba con esta idea. De que qué tal si llega mucha gente. Y nos metemos en problemas. Y estábamos así de. Es que no se. Está muy raro. Está muy raro. No se. O sea yo le dije que si a Manute. Va. Que se haga. Pero en mi cabeza estaba así. Que no se. Y Manute hizo esto. De contratar seguridad. Y todo. Me pasó los contactos. Yo ya me encargué. De terminar. De contratar la seguridad. Estábamos en la plaza. Y llega la seguridad. Llegan dos chavos de seguridad. Armados. Eran dos güeyes armados. De seguridad. Si yo hubiera ido. Yo no hubiera contratado seguridad. La verdad. O sea. Para empezar. Nunca se me hubiera metido a la cabeza. Y siento que no hubiera sido necesario. Pero cuando Manute me dijo eso. Me empecé a armar unos escenarios. De que oye. Y si pasa esto. Y si pasa aquello. ¿Sabes? Y yo le dije. Bueno está bien. Y más porque viene Manute. ¿Sabes? ¿Qué tal si le pasa algo a Manute? Contratamos seguridad. Una camioneta y un chofer. Estamos en la plaza. Y llegan con los de seguridad güey. Armados. Estaban chaparritos. Chaparritos. O sea. Literal. Me llegaron dos ceviches. Me llegaron dos con guayadera. Así. Estaban chiquititos güey. Eran como dos ceviches entrando. Así que. Hola. Buenas. Venimos de seguridad. Y yo. ¿De verdad? Y literal se paraba a Manute. Y esos dos le llegaban a las caderas güey. Te lo juro. Le llegaban a las caderas a Manute. Pero. A ver. Me imagino que en acción. Han de ser challengers. Y nos parten la madre. Pues ya nos subimos. Y ahí estábamos en el stream. Y todo. Ya había iniciado el stream. Estamos llegando. Y veo tres vatos caminando. O sea. Los pasamos. Porque llevamos en auto. Van tres vatos caminando. Y le digo a Manute. Güey. Esos vienen a la reunión. Esos vienen a la reunión. O sea. Velos. Son jugadores del League of Legends. Vienen a la reunión. Y Manute los vio. Y dijo. No manches. Bueno. No dijo. No manches. Hostia. Sí tío. Sí. 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 Son jugadores del League of Legends. Son jugadores de LOL. Y vemos pasar otros tres. Y le hago a Manute. Manute. Mira. Esos también vienen a la reunión. Y dice Manute. Sí. 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 Tío. Sí. Es que venían. Con ropa oscura. A las tres de la tarde en Cancún. Una mochila. Otros venían con sus pinches suéteres. Como si estuviéramos a diez grados. De repente pasaron tres. Así güey. Vestidos de deportista. Y yo le dije a Manute. Güey. Esos no. Esos no vienen a la reunión. Ni de pedo. Llegamos. Y estuvo muy raro. Justo en ese día. En el malecón. Donde fue la reunión. Había un evento. Un mini evento. Acerca de una campaña política. Algo así. Más o menos. Algo así. No entendí bien. Y había. Y había gente y montonada ahí. Y nos vamos. Y nos estacionamos para otro lado. Y entonces nos salimos de las camionetas. Yo ya estaba así. Y yo estaba. Yo la neta estaba bien nervioso. Estaba bien nervioso. Y de la nada ese bonchocito. Ese. Esos bonchocitos de gente que se ve a lo lejos. Empezó a venir. Y de diez personas. Aparecieron veinte de la nada. Treinta. Cuarenta. Sesenta. Eran un montón güey. Eran un montón. Yo tenía ganas de llegar. Y que onda así. Pero como Manute venía de como visita. Yo le dije a Manute. Ve, ve güey. Recibelo. Recibelo tú primero. Llegaron con Manute. Y lo abrazaron. Y todo. Y estaba a un lado ahí grabándolo. Llega el primero. Lo recuerdo muy bien. Recuerdo que me dijo. ¿Qué hubo así? ¿Qué onda? ¿Qué hubo así? Así de. ¿Qué pedo, bro? Y yo le hice así de que vente. Vamos a darnos un abrazo. A todos los que querían. A todos los que venían conmigo. Era güey. Abrazo. 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 Sí. Hasta que se empezó a llenar de gente. La gente todo linda. La gente todo linda. Todos llegaban. Eran abrazos y fotos. Kibu. ¿Me puedes dar una foto? Sí. Vente. Aquí hubo un güey. Que fue de los primeritos en abrazarme. Lo vi. Tuve confianza. Y le dije. Güey. Toma mi celular. Por favor. Ayúdame a streamear. Porque tenía el celular ahí streameando. Pero llegó un momento. Donde tenía que sostener cosas. Para firmarlas. O posar para tomar fotos. Y no me voy a estar con el celular así. Me dice. Va. Está bien. Y así está. Llegó un momento del stream. Que se apaga. Que se apaga el stream. Y llega el güey. Y me dice. Güey. Se apagó el stream. Yo creo que se acabaron los datos. Y todos. Nos empezamos a cagar de risa. Y así. Y ya. Y ahí tengo mi celular. Y estaba usando el celular de Grieca. Para grabar. Y se lo di a otro viewer. Güey. Ayúdame a grabar. Y el güey ahí. Ahí grabando. Así. Sí. Desde que los vi. Desde que los abracé. Yo dije. Estos güeyes no me van a robar nada. No me quieren hacer nada malo. Te doy mi confianza. De agarrar mi celular. Y llegó un momento. En donde agarró mi celular. Cuando por fin me. Tuve como un tiempecito. Para revisar mi celular. Y tenía llamadas. De camión. Toyo. Llamadas de Fallen. Llamadas de Miguel. Llamadas de Amaurin. Mensajes de que. Güey. Te robaron tu celular. Te robaron tu celular. Y así de. ¿Qué les pasa a estos pendejos? ¿Por qué creen que me robaron el celular? Les dije. ¿Qué les pasa? Estos tarugos. Y entro al grupo de Whatsapp. Que tenemos un grupo de Whatsapp. En toda la crew. Empieza Kame con el pinche chisme. Dice. Oigan. ¿Es neta que le robaron el cel al quebo? En stream. Y dice Ceviche. Pues ahí está el stream. Ve y checa. No me carga Facebook. Estoy en la calle. Por algo pregunto por acá. Ya chequeé todo normal. Dice Kame. Menos mal. Me había asustado. Gracias Ceviche. Dile al Vic que la chupe. Y empieza Miguel. A poner cizaña. ¿Cómo que todo normal? Si se lo robaron. Le dio su celular a alguien. Y el men se lo guardó. Y empiezan ahí. A decir. Bla bla bla. Bla bla bla. Le estoy marcando el Whatsapp. No me contesta. Que no contesta. Dice el Miguel. Obviamente no es broma. ¿Tú crees que el quebo va a bromear así? Ahorita debe de estar yendo a comprarse un cel. Supongo. Miguel. Ya conseguiste muchas drogas. Güey. El quebo dijo que iba a tener una hija. Y todos quedamos como payasos cuando le creímos. ¿Cómo chingado no va a bromear con que le quitaron el teléfono? Y luego pone manzana. Este es el vato al que se le dio el cel. Este güey pobrecito. Estos eran de los que más nerviosos estaban a la hora de abrazarme. Era todo un amor este güey. Y estos güeyes lo empezaron a culpar. En mi grupo de Facebook. Ey. Ese fue el que se lo robó. Este güey no hizo nada. Y aquí es cuando le digo a mi viewer. Güey. Vey. Tómate una foto. Y mándasela. Y se toma la foto. Y la manda. Ja, ja, ja. ¿Qué pedo? Dice Papi Sosa. Discord. No seas mamón. Discord ya. Y ya cuando Manute y yo nos subimos a la camioneta. Ambos estábamos así. De que no lo podíamos creer. Güey. O sea. Yo estaba así que güey. No mames. ¿Qué acaba de pasar? Porque una cosa es estar aquí sentado. Hablando con ustedes. Y todo eso. Y todo eso. Y otra cosa es estar ahí con ustedes. Yo sentía burbujitas en mi corazón. Así. De todo lo bonito que recibí ese día. Esta fue la despedida. Fue una muy bonita despedida. El abrazo. Todo. Me acercó la cara. Pronto nos veremos. Qué bonito fue. Y más en mi casa. ¿Sabes? Porque Cancún sigue siendo mi casa. Y todo esto. Todo esto fue gracias a ustedes, chamanos. La neta. Los quiero un montón. Muchas gracias. Fue muy bonito. ¡Suscríbete al canal!